En sí, el rechazo es uno de los sentimientos que el ser humano ha dado de manera natural en cualquier circunstancia de la vida. Fíjate, vamos a hablar de dos puntos importantes aquí. En primer lugar, ¿todos nos hemos sentido rechazados alguna vez? Sí, es parte de nuestra experiencia. A veces somos rechazados, otras veces nosotros mismos nos rechazamos. Entonces, el rechazo es una de las experiencias que todo ser humano va a sentir en la vida. A veces ni siquiera eres rechazado por alguien, pero tú mismo te rechazas. Bueno, pero el problema está en cómo nosotros rechazamos a los demás, sabiendo aún cómo esto puede herirnos y qué consecuencias puede traernos. Sabes que una de las maneras más comunes de poder rechazar se trata de indiferencia. Siendo indiferente con alguien, está rechazando literalmente a alguien. Y a veces los rechazos humanos van acompañados de prejuicios, van acompañados de conceptos totalmente equivocados. Vemos a una persona que no se viste tan bien, pues bueno, hay una separación, hay un rechazo a esa persona por esa circunstancia. Nosotros en la vida hemos aprendido mucho a discriminar y a rechazar. Persona cuando cae en pecado, todos se alejan. El hecho de no acompañar a alguien que siempre estuvo cerca a ti el momento que cae, tú estás rechazándole, mostrándole un rechazo. Entonces, el rechazo no es a veces directamente, a veces de manera indirecta se rechaza. La persona, el hecho de sentirse en algún momento solo, abandonado por aquellos quienes siempre estuvieron a su lado, siente el rechazo en su propia experiencia. Solo que este problema también tiene un trasfondo que va más allá de un asunto psicológico o mental. Porque cuando nosotros nos sentimos rechazados, pensamos que Dios actúa de la misma manera. Y hay tantas personas que se sienten rechazadas por Dios. ¿Y por qué razón? Por una experiencia que ellos vivieron. Por ejemplo, si en algún momento de la vida, cuando se portó mal, cuando hizo algo equivocado o cuando cayó, todos lo abandonaron. El concepto que tiene esa persona es que también Dios lo abandona. Porque humanamente, todos se van. Entonces, uno piensa y dice, ¿y cuál es la diferencia con Dios? Ahora, muchos ya cargan el sentimiento de rechazo, inclusive desde antes de nacer. Hoy te voy a contar un poquito cómo hay personas que ya vienen a este mundo. Y aun cuando no entienden, no entienden muchas cosas en el futuro, después, cuando comienzan a escarbar sus raíces, se dan cuenta que nunca fueron deseados, fueron rechazados. Y aquel sentimiento que la madre vivió en ese periodo antes del nacimiento, le va a afectar en algún momento de la vida. Entonces, el rechazo tiene que ver con una experiencia que lamentablemente todos los seres humanos vamos a tener que afrontar. Entonces, si es que hay algo que en algún momento vamos a afrontar, el asunto es de qué manera lo vamos a hacer. Y hoy queremos analizar un poco la historia de aquel que nunca debió ser rechazado y lo fue, de Jesús. Si Jesús fue rechazado siendo el ser humano, el Dios hecho hombre, el humano, más bueno, más extraordinario, el mejor de toda la humanidad, Si él fue rechazado, entonces, ¿qué esperamos nosotros? El asunto es cómo es que Jesús manejó esa situación y cómo es que nosotros podemos también enfrentar esa situación. Entonces, si te sientes rechazado, en este programa vamos a conversar sobre cómo poder enfrentar o superar ello. Y si es que eres de las personas que rechaza, este programa también es para ti, para que juntos podamos pedir que Dios pueda ayudarnos a no más tener actitudes de rechazo hacia las personas. Una vez más te repito, el rechazo ni siempre es directo. A veces el rechazo es indirecto, pero la otra persona lo percibe, lo siente. Y como ya hay estudios mencionados, el rechazo hacia alguien es como una bofeteada a alguien. Es el dolor que se siente por dentro aún mayor si es que alguien estuviese hiriendo por fuera. Y esto obviamente hace que podamos tener serios problemas en diversas áreas de la vida. Más hoy queremos encontrar la solución y la manera como poder enfrentar esta situación. Esto hablaremos aquí en Hablar con Dios. ¡Qué hermoso! El libro de Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 dice así. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a repetir una vez más el versículo 11 porque es el centro de lo que hoy vamos aquí a conversar. A lo suyo vino. Jesús no vino a una tierra desconocida. Jesús vino es más a una tierra que esperaba la llegada del Mesías. Y a pesar de que ellos entendían perfectamente las profecías y a pesar de la evidencia que ellos veían que se cumplía en Jesús, él fue rechazado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ni siquiera tuvo un lugar digno humanamente, digamos, donde él pueda nacer. Desde su nacimiento recibió el rechazo al no encontrar un lugar para nacer. En la vida, en su ministerio, él fue rechazado por los más cercanos. Fue rechazado por el pueblo. Fue rechazado por sus propios hermanos. Jesús vivió una situación de rechazo constante. Y una de las cosas más difíciles probablemente fue haber crecido en un lugar donde tú sabes y tú sientes que eres rechazado. Entonces, el sentimiento de rechazo es un tipo de violencia que el ser humano recibe. Y es más doloroso que cualquier latigazo y que cualquier dolor físico porque es un dolor interno y ese sentimiento puede afectar todas las áreas de la vida. Más, ¿cómo es que Jesús enfrentó el rechazo desde los más cercanos hasta toda la nación? Porque finalmente todos lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más, aquellos que lo recibieron tuvieron potestad de ser hechos hijos de Dios. La última parte yo creo que da para hablar en otro momento. Cómo llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe. Más, vamos a la primera. ¿Cómo es que Jesús fue rechazado? ¿Qué cosa es rechazo? Rechazo es oposición, desprecio que recibe una persona o que da una persona hacia otra. Este sentimiento lamentablemente lo vamos a vivir en cualquier circunstancia y en cualquier etapa de la vida. Algunos lo viven desde muy pequeños. Otros lo van a vivir en su experiencia futura. Algunos son rechazados en la escuela. Otros son rechazados desde antes en el hogar. Otros son rechazados en el trabajo. ¿Algún momento te vas a sentir rechazado en un país extranjero? ¿Algún momento te vas a sentir rechazado en cualquier circunstancia? Y vas a sentir en carne propia, porque es parte de nuestra experiencia, que en algún momento de la vida vamos a tener que enfrentar. Bueno, si Jesús lo enfrentó con los fariseos, las autoridades, si Él siendo el ser humano más extraordinario, el hombre más bueno de la historia, el Dios hecho hombre, fue rechazado, los seres humanos vamos a vivir esta experiencia. Es por eso que Jesús entiende perfectamente aquel que se siente rechazado en la vida. Bueno, hay personas que van a sentirse rechazadas por circunstancias específicas y hay personas que van a cargar el sentimiento de rechazo en la vida. Y aquí ya encontramos la primera dificultad con la cual nosotros tenemos que identificar y tenemos que lidiar. ¿Puedes sentirte rechazado en una circunstancia específica? Sí, y pasa. Pasó el evento, ya no más te sientes así. ¿Marcó tu vida? Sí. ¿Te dolió? Sí, pero pasó. Pero hay personas que llevan eso durante años. Ahora eso es una situación aplastante que termina perjudicando toda su vida. Personas que son rechazadas por su color de manera constante, son separadas. Tú eres de esta color, vas para allá, tú no puedes entrar dentro de nuestro círculo. Personas que son rechazadas por cultura. Hay personas que son rechazadas por educación. Aquí solamente hacemos nuestro círculo de doctores. Aquí solamente nuestro círculo de educados. Entonces, tú entras a una reunión así, te sientes rechazado por todo porque para ti no hay lugar ni en la mesa, ni en la conversa, ni con nadie. Y te sientes aislado, despreciado, te sientes insignificante, totalmente separado. Sientes que el lugar donde estás no es su lugar donde debieras estar. Y ese sentimiento te carcome. Puede haber la mejor comida, la mejor fiesta, la mejor luz. ¿De qué sirve? Lo que te está pasando por dentro te está carcomiendo, te está golpeando. Hay personas que se sienten allí rechazadas por algún aspecto físico. Bueno, en el tiempo de Jesús, el rechazo se vivía de una manera más cruel. Por ejemplo, cuando un fariseo se encontraba con un publicano, ni siquiera se cruzaba. Porque ellos los consideraban demasiado indignos y demasiado pecadores. Hay gente hoy que también se cree tan santa que no se puede mezclar con alguien que cayó. O con alguien que cometió un pecado. O no, se mantienen distante. Cuidado, fariseo, que Dios rechaza completamente tu actitud. Personas que, bueno, por situación ahora de salud, obviamente tenían que alejarse de un leproso. Los leprosos eran personas tan rechazadas por miedo a contagiar a los demás. Esto era una situación de salud pública. Y era entendible en esta situación el rechazo por el contagio. Prostitutas, publicanos, todas las personas eran marginadas, rechazadas. Y las personas eran más lastimadas por la actitud de las otras que por lo que ellos mismos hacían. Ahora, eso aprovechaba Satanás para poder hundir más al ser humano y para poder decirle, si todos se alejan de ti, Dios también lo hace. Entonces, una persona rechazada siempre va a llevar su experiencia al lado espiritual. A pensar así, si todos me abandonan, cuando yo cometo esto, Dios también me abandona. Y hay tanta gente que se siente incluso rechazada por Dios. Ahora, ¿cuál es el punto principal? ¿Por qué nos hiere tanto el rechazo? Porque rechazar es negar el amor. Ahora, quiero que entiendas algo. El amor hace que los seres humanos podamos ser equilibrados y podamos hacernos sentir bien. No importa si el lugar puede ser más simple, el lugar puede no tener ninguna condición, pero si nos sentimos amados, sentimos que ese es nuestro lugar. Entonces, una persona cuando siente el rechazo, lo siente ¿por qué? Porque se le está negando lo más importante de la vida, el derecho a ser amado, a ser acogido, de ser abrazado. Tú sabes que dentro de todas las necesidades básicas del ser humano, así como hay necesidades fisiológicas, físicas, la necesidad principal, hablando ya del ser humano en el área emocional, es el amor. Incluso tú puedes pasar algunos días sin comer, pero pasa algunos días sin sentirte amado. Es terrible. Entonces, es a través de eso que el ser humano puede interactuar con los demás, puede sentirse bien. Entonces, ¿qué cosa ocasiona el rechazo? El rechazo hace que en el momento que tú recibas indiferencia o te niega alguien el amor, tú te sientas inseguro, sin identidad, sin reconocimiento, insignificante, y eso te limita, te incapacita, no solo para recibir porque la otra persona te niega, sino también para que tú puedas dar. En cambio, cuando una persona es amada, se siente aprobada, es aceptada, se siente segura, se siente cómoda, puede interactuar, puede hablar, puede ser como es ella, porque se siente, recibió amor. Muy bien. El amor es incondicional y es indispensable para que una persona pueda desarrollarse de manera sana y saludable en la vida. O sea, el amor es un elemento vital para el ser humano, para que el ser humano pueda desenvolverse satisfactoriamente. Cada uno de nosotros requiere de amor. Sin amor vamos a tener problemas tanto físicas, psicológicas, familiares o sociales. Es por eso que el rechazo nos causa tantas heridas dentro de nosotros. Por el rechazo se pueden originar problemas de personalidad, inestabilidad, incluso personas por ser rechazadas pueden entrar en cuadro de depresión, de angustia. Y es más, lo peor de todo es que finalmente la persona que ha sido rechazada siempre termine rechazándose a sí misma. ¿Y en qué momento tú te rechazas a ti misma? Cuando ves de que no encuentras un lugar donde te sientas seguro y te sientas amado, ¿qué cosa sucede? Cada vez tu autoestima va disminuyendo. Cada vez te sientes más pequeño y llegas a la conclusión, yo no soy nadie ni valgo para nada. Te sientes inseguro ante todo. Pierdes tu valor propio. ¿Por qué? Porque siempre recibiste rechazo por parte de los más cercanos hasta de los más distantes. Ahora, ¿cómo es que una persona llega a cargar este sentimiento en la vida? Si bien es cierto que todos somos afectados en algún momento por el rechazo, hay algunos que no van a entender cierto sentimiento hasta que vayan a sus raíces. Hay tantas personas que en la edad adulta van a tener el sentimiento de rechazo hacia ellos mismos. Entonces, fíjate, y obviamente en algún momento va a rechazar también a los demás. La raíz de todo a veces tiene que ver con lo que sucedió antes del nacimiento. Entonces, puede ser que las personas no te hagan sentir rechazado en un momento, pero tú sí te sientas rechazado. Te sientas siempre inseguro y rechazado por los demás. Y muchas veces la causa es por aquello que se vivió desde los primeros meses que tú estuviste en el vientre de la madre. ¿Sabes qué? Hay personas, por ejemplo, que luego saben que tienen ese sentimiento porque fueron hijos no deseados, no planeados. Y es más, algunos padres de manera tan ignorante y severa lo expresan y dicen a sus hijos, tú viniste para acabar con nuestras ilusiones, con nuestro trabajo, tú viniste para terminar con esto y lo otro, tú nunca fuiste deseado. Tú lo escuchaste, pero más allá de escucharlo después, tú ya lo sentiste. Desde que estabas formándote. Ahora, te das cuenta, todo esto va a perjudicarte en algún momento con tu autoestima, con tu seguridad, claro. A mí me da mucha tristeza y mucho dolor. Jóvenes, adolescentes que a veces dicen, pastor, mi madre me contó que yo debí ser abortado o ella intentó abortarme y yo nunca me sentí amado. Pero, y hay circunstancias tan difíciles, otros dicen, pastor, yo, ¿qué plan Dios tiene para mi vida? Yo soy resultado de una violación. Personas que viven el rechazo incluso desde antes del nacimiento. Entonces, ellos ya tienen que, una vez que empiezan a crecer, a desarrollarse, aliviar ya con un sentimiento que ellos inocentemente lo recibieron desde que estaba en el vientre de la madre. Ahora, una persona que no recibió el calor, el amor, la bienvenida, se le negó el amor que debiera tener, escúchame aquí, va a tener dificultades para desarrollar una relación con Dios. Es interesante que cuando nosotros encontramos a personas que les cuesta desarrollar una relación con Dios de amor, ¿por qué razón? Sienten que Dios no les ama. A menudo va a tener casi siempre su raíz en la relación que ellos tuvieron con sus padres desde antes de nacer. Entonces, una persona que no se sintió amada por sus propios padres, no va a sentirse amada por Dios. Porque desde pequeño recibió el rechazo. Personas que reciben maltrato de sus padres, rigidez de sus padres, nunca amor de ellos, van a crecer teniendo ese concepto de Dios. Un Dios que desprecia, que abandona, que solo que castiga, pero que no ama. Por otro lado, aquellas personas que recibieron rechazo después de nacer. Ah, por ejemplo, aquellos que nacen con una deficiencia o un problema físico. Aquellos que fueron adoptados porque sus padres, por alguna razón, no quisieron más vivir con ellos. Aquellos que recibieron maltrato físico o emocional. Es una de las maneras de rechazar una cosa es disciplina, otra cosa es maltrato. Es una manera de hacerles sentir el rechazo para los hijos. O aquellos que, aun cuando tuvieron padres, siempre estuvieron ausentes en su vida. Es otra manera de sentirse rechazado. En la Biblia yo encuentro varios ejemplos. José fue rechazado por sus propios hermanos. Job fue rechazado por sus amigos. ¿Y cómo es que ellos lograron sobresalir a eso? Antes quiero decirte cuál es el comportamiento, y esto no es para justificar, pero más o menos a dónde lleva una persona rechazada. Número uno, tener una autoestima totalmente baja, que es la puerta abierta para cualquier enfermedad mental. Para cualquier enfermedad. Número dos, un comportamiento de rebeldía, amargura hacia él y hacia los demás. Es una persona que le gusta llamar la atención para ser aceptado por los demás. Una de las maneras como esta persona va a intentar hacer todo lo posible por ser aceptado, es incluso hasta vender sus propios principios, negociar su propia fe. ¿Por qué? Porque siempre sintió rechazado, nunca sintió amado. Entonces, por querer ser aceptado por el grupo, va a ser lo que el grupo domine, lo que el grupo quiera. Entiendes, muchas personas, obviamente que por su baja autoestima son dominadas por el grupo, simplemente el trasfondo es porque también en casa no fueron amados, o se sintieron rechazados. Y sabes que, en la Biblia yo encuentro varios textos de personas que pasaron por esto. Salmo 22.6 dice, yo soy un gusano. Job 44 dice, soy insignificante. Jeremías 15.10 dice, ay de mí, ¿por qué me diste a luz? Personas que expresan aquel sentimiento que no pueden dominar. Ahora, ¿cómo es que puedes superar una persona así? Primero tienes que creer en las promesas de Dios. Isaías 43.1 dice, yo soy tu creador. Señor, yo soy el que te formé, yo te redimí, te puse nombre. No te autocastigues. Tienes que aceptar una situación que pasó. Eso tú ya no puedes cambiar, pero sí tú puedes trabajar con aquel sentimiento que está dentro de ti. Entonces, si tú no recibiste amor, es hora de que tú des amor. ¿Y de qué manera? Yo te voy a mencionar aquí por lo menos tres maneras de poder enfrentar el rechazo. Número uno, primero tienes que ser consciente de que tú eres importante y valioso para Dios. Nuestra autoestima saludable siempre va a partir de nuestro concepto correcto de quién es Dios, de quién es Dios para nosotros. Cuando tú te sientes amado por Dios e importante para Dios, no importa lo que la gente, la sociedad, las circunstancias puedan decir de ti. Sabes que Dios te ama y él jamás te rechaza. Número dos, perdona a las personas que te han rechazado. Ya no puedes más volver al pasado, pero tú puedes perdonar. Es la manera de sanar la herida. Número tres, no pagues mal por mal. O sea, no permitas que la raíz que hay en el corazón de rencor, de odio, pueda devolverse de igual manera que el que te rechazó. O sea, cuida tu corazón, no permitas que ese veneno acabe con todas tus emociones. Y aquí el consejo más importante es trata a las personas como te gustaría que a ti te traten. Por ejemplo, si alguien te rechaza, no le devuelvas de la misma manera. Sonríele, si es que no te permite acercarte, sé cortés con él. La persona que te rechaza va a recibir probablemente el mayor golpe, que es el golpe del amor. Al ver de que aún tú siendo rechazado, tú la aceptas. Tú estás abierto para poder tener una amistad. Jesús actuó de esa manera. Isaías 53.3 dice que él fue despreciado y rechazado entre los hombres. Jesús soportó el mayor rechazo. Uno de sus apóstoles lo traicionó, otro lo vendió. Los soldados se burlaron de él. Fue coronado con espinas. Fue burlado, fue rechazado. ¿Y él cómo actuó? Siempre ofreciendo el perdón y siempre amando aún a aquellos que lo rechazan. Tú puedes decir, pastor, ¿y de qué manera voy a amar si yo no sé qué es amar? Todos los seres humanos podemos dar en la medida que recibimos. Y si tú no recibiste el amor de los padres, el amor de los que están en tu entorno más cercano, hoy tú puedes ser lleno del amor de Cristo. Nadie da lo que no tiene. A menudo las personas que rechazan son personas también carentes. Personas que no tienen nada que ofrecer. Por eso es que todo lo que ofrecen es rechazo. Pero tú en lugar de devolver rechazo, devuelve con amor. Y para que tú puedas dar amor, necesitas que el amor de Cristo puede estar en tu vida. Y hoy vamos a permitir que ese amor pueda ayudarnos a curar nuestras heridas. Puede ayudarnos a superar las circunstancias más adversas. Y que no importe el rechazo que podamos recibir, que nosotros podamos siempre brindar aquello que tenemos, el amor de Cristo. Vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra. Y hoy pedimos que tu amor inunde nuestro corazón. Sane nuestras heridas. Que hoy podamos creer que somos amados por ti. Y que tu amor es suficiente como para poder desarrollarnos de manera equilibrada en cualquier área. Abrázanos, fortalécenos y ayuda a aquellas personas que están viviendo este sentimiento de rechazo en su vida. Para que hoy puedan sentirse amadas por ti. En el nombre de Jesús. Amén.